Desde el Santuario, con María Reina, forjando la Nación de Dios. Celebramos el 18 de octubre en Tuparenda. Luego de un año marcado por la pandemia del COVID-19 y todo lo que la misma implica, volvemos a renovar la Alianza de Amor con María en el Santuario. El 18 de octubre de 2021 es un día especial, ya que este día celebramos los 40 años de bendición del Santuario Tuparenda. 40 años de la presencia de María en medio de nosotros. 40 años de la misión de este Santuario, Nación de Dios, Corazón de América. Por ello, este año el lema que motiva la fiesta del 18 de octubre en Tuparenda es el siguiente. Desde el Santuario, con María Reina, forjando la Nación de Dios. En este lema queremos recoger el espíritu con el cual hemos vivido el novenario en preparación al 18 de octubre y el espíritu con el cual estamos viviendo el día mismo de la fiesta del Santuario y de la Alianza de Amor con María. Desde el Santuario, el inicio de nuestro lema hace referencia a nuestro querido Santuario de Tuparenda, que este año cumple 40 años de su bendición, 40 años de existencia, 40 años de ser lugar de gracias y de la presencia de María en medio de nosotros. Para los miembros del Movimiento Apostólico de Schoenstatt y para todos los peregrinos que llegan hasta Tuparenda, el Santuario es el lugar de la presencia de María, el lugar donde ella concede las gracias del cobijamiento, la transformación interior y la fecundidad apostólica. El lugar donde ella sella alianza con nosotros, nos educa y nos confía una misión. Han pasado 40 años desde aquel 18 de octubre de 1981 en que Monseñor Ismael Rolón bendecía el primer santuario de Schoenstatt en Paraguay. Innumerables han sido los peregrinos que han llegado desde entonces hasta aquí. Innumerables los corazones que se han entregado a María en la alianza de amor. Innumerables los milagros de sanación espiritual y conversión. Innumerables las iniciativas apostólicas que tienen su origen y fuerza aquí. Se trata de tomar conciencia de que María verdaderamente se ha establecido aquí y ha sido fiel a la entrega fervorosa de los primeros y permanece fiel a la entrega de sus aliados de hoy. Con ella seguimos forjando la nación de Dios en Paraguay. Con María Reina En Schoenstatt, coronar a María significa por un lado reconocer su realeza como Madre de Jesucristo, Hijo de Dios y Rey del Universo. Por otro lado, coronar significa reconocer nuestra pequeñez y desvalimiento. Necesitamos que ella se manifieste como Reina en tantas dimensiones de nuestra vida. Por ello, el año pasado la coronamos como Reina de la Salud. Este año queremos seguir invocándola como Reina de la Salud, pero también queremos volver a invocarla como Madre y Reina de la Nación de Dios. Coronar significa profundizar nuestra vida de alianza y nuestro bautismo y estar dispuestos a que nuestra Madre y Reina nos eduque en el santuario y nos envíe a construir el reino de su Hijo. Un reino basado en los valores de la verdad, la justicia y el amor. Un reino que se construye día a día, con audacia, honestidad y solidaridad. Con el título de Madre y Reina de la Nación de Dios, queremos volver a coronar a María en tu parendad, porque creemos y sabemos que Paraguay llegará a ser una nación de Dios si vivimos en forma profunda, creyente y coherente nuestra alianza de amor. Forjando la Nación de Dios Sí, este 18 de octubre de 2021 queremos renovar la alianza de amor con María en tu parendad y volver a recibir de ella la misión de forjar la Nación de Dios en Paraguay. María, como Madre, nos regala su amor y misericordia en el santuario. Como reina, nos educa, nos exige, nos conduce y envía para que en la fuerza de la alianza de amor le demos un nuevo rostro al Paraguay. Por ello, este 18 de octubre quiere ser, por un lado, un agradecimiento por estos 40 años del santuario de tu parendad, pero por otro lado, quiere ser una renovación en el compromiso de vivir concretamente en alianza de amor con María. Vivimos en alianza cuando cada día nos comprometemos en el servicio apostólico concreto a los demás. Cada vez que en alianza con María doy mi tiempo, de mis capacidades, de mi corazón en el servicio, estoy forjando la Nación de Dios. Estoy contribuyendo a que Paraguay sea más de María, más de Cristo, más de Dios. Juntos queremos seguir forjando la Nación de Dios, corazón de América.